29 de diciembre del año 2011, otro suceso fuerte, me tuve muy fuerte. Obviamente te encuentran tirado en la orilla de la Valdoriota y de Castro. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó, tú no recuerdas realmente. Es realmente hablándote, no recuerdo lo que sucedió en aquel momento. Yo veo los videos, trato de buscar un recuerdo, dicen que lo hago para no decir la verdad. Si yo quisiera decir la verdad, como te he dicho, todas las situaciones que hemos hablado aquí sin ningún tipo de problema, también lo hubiese dicho. No recuerdo lo que sucedió, no fue un atentado contra mí, no fue un problema de deudas de drogas, si te lo puedo decir, porque yo sé que no tengo ningún problema de ese tipo. No me encontraron en ningún residencial y me sacaron a golpe, eso tampoco es cierto. Y soy dichoso, quizás algunos dirán lo que él dice. Soy dichoso de tener esas imágenes en YouTube o ver las fotos, porque en algún momento que la vida me quiera jugar a otra mala pasada, o yo mismo intentar jugar con mi vida, pues lo que tengo es que ir a YouTube y ver de dónde Dios me sacó, de dónde Cristo me salvó y la vida me perdonó. Pero esa noche, ¿tú estabas compartiendo con amistades en algún lugar? Estaba en Santurce compartiendo con una amistad, no estaba en ninguna discoteca, como se decía tampoco, y decidí irme caminando porque vivía cerca del área, y ahí entonces lo que recuerdo es que me impactó un carro. Pero tú recuerdas entonces que sí te impactó un carro, aunque los médicos dicen que no te impactó un carro, por las lesiones que tienen. No sé, se probó, se probó que sí, que me impactó un carro, incluso la policía hizo un boceto de cómo fue la situación en uno de los periódicos de Puerto Rico. Habían estado consumiendo alcohol, me imagino. Cuando el accidente. Cuando el accidente de 2011. Sí. O sea que la rehabilitación pues estaba en stand-by en ese momento. Fue una recaída y pues eso llevó a este suceso. ¿Y tú entiendes que tocaste fondo en ese momento? Totalmente, totalmente. ¿Y ese ángel vuelve a aparecer en tu vida, su nombre Olga Tañón? Cuéntame de eso. Ella siempre ha estado, como te dije, desde la decisión de irme como solista, ella siempre ha estado ahí y pues ha sido un ángel en muchos aspectos. ¿Y abre las puertas de su casa, de su vida? ¿Te recibe? Claramente que sí. ¿En qué año? ¿Cuándo llegaste a Orlando? Enero 23, 2012. Ingresó a Osufriron. Es una casa donde pues te retiras ahí y ahí pues vas conociendo no tan solo de cómo puedes lidiar problemas personales, sino también va unido a la espiritualidad. Hay otros compañeros que pasan por la misma problemática. Hay un templo donde compartes también con gente exterior. Es muy bonito, realmente una experiencia maravillosa. ¿Y ese programa estuviste en él seis meses? Seis meses estuve con ellos. ¿Y cómo te sientes? Pues bien, o sea, fue una lucha de todos los días, día a día. No te digo que estoy completamente rehabilitado, sino que tengo que estar pendiente, sigiloso. Pero tú reconociéndose que eres alcohólico. Bueno, se reconoce que uno tiene una debilidad, que uno tiene no tan solo una debilidad en cierta forma u otra, sino que uno es una persona que tiene que cuidarse de cómo caminar en la vida. Pero no consumes alcohol. Se supone que no, pero yo también tengo una vida social y no te voy a decir que soy un santo. ¿Y por qué vuelve a surgir nuevamente cada vez que hay un tropiezo, cada vez que hay un suceso de esta índole, vuelve a surgir el tema o los señalamientos de tu orientación sexual, etcétera, etcétera, como parece que es la moda? Eso es lo que vende. Tenemos una cultura que le encanta vivir la vida privada de los que aparecen en televisión. ¿Y no es mejor ya decir de una vez sí o no y ahí ya se acaba el tema? Es que yo, mi vida privada no tengo que divulgarla a nadie. Si le crea suspenso, pues entonces el suspenso es de ellos. Pero tú ni afirmas ni niegas una cosa ni la otra realmente. Es que no tengo por qué afirmar o negar si yo soy adoptado o mi madre es realmente mi madre. Es que se hable de una persona y se tire por el piso sin saber realmente el dolor que causa. Te lo digo como en mi caso. No saben el dolor que causan a mi mamá, a mis hermanas que ya no escogieron. Ya no escogieron esta profesión. Tú has pasado por muchos tropiezos, te has levantado. ¿Qué mensaje tienes tú para esa juventud latinoamericana sobre todo? Que vemos que luchan, que quieren llegar, que los ven a ustedes los cantantes, los artistas como modelos. Y ven también que son seres humanos, que también tienen problemas, que caen y se levantan. ¿Qué le dices tú a esa juventud? Que atiendan mucho a sus abuelos, a sus padres, a sus consejos. Y que imiten los modelos buenos. Gracias, Manny. Te agradezco mucho el tiempo. Gracias. Te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos. No, no quiero ver sin ti el amanecer. Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz. Pégate de mi mambo. Vamos.